Hola, bienvenidos a nuestra cuarta unidad del curso de Economía Empresarial. En este caso hablaremos de la función de consumo. En las unidades anteriores vimos mucho y nos dedicamos a mirar un poco el comportamiento del consumidor que buscaba maximizar su satisfacción y por el otro lado al productor que busca aumentar sus ganancias. Maximizar la utilidad es lo que ellos buscan. Hoy vamos a mirar cómo funciona esa economía de manera global. Y entonces recordemos que en una economía encontramos dos actores fundamentales. Por un lado los productores que elaboran productos, bienes y servicios. Aquí vamos a asumir la sumatoria de todos los productores. Y eso que ellos producen ya no hablaremos entonces de demanda sino de la demanda agregada, la sumatoria de lo que producen todos y cada uno de estos productores de bienes y de servicios dentro de un país. La llamaremos demanda agregada. Recordemos que para ellos poder producir debieron incurrir en una serie de gastos. Esos gastos se constituyen en los ingresos para las familias, para nosotros, que elaboramos. Esos ingresos nosotros los podemos utilizar de varias maneras. Lo primero es que lo que nosotros nos ganamos antes de recibirlo ya hemos tenido que pagar un impuesto. Y entonces ya nos queda un pedacito que se llama el ingreso disponible. Estos fenómenos los aborda la macroeconomía. Y entonces ese ingreso disponible podemos utilizarlo de dos maneras. O consumimos o ahorramos. El consumo le va a devolver ese ingreso directamente a los empresarios. Pero ellos no podrían seguir produciendo si no obtienen unos recursos complementarios. Esos que nosotros ahorramos lo van a necesitar los empresarios para volver a producir. Y ellos entonces van a tener que acudir a los mercados financieros, a donde nosotros hemos llevado nuestros ahorros para obtener esos recursos. Pero de igual manera a esos mercados financieros van a asistir el gobierno. Y va a obtener recursos para la inversión. Y esos recursos de la inversión que van a ser exactamente igual al ahorro, se van a convertir en el motor del desarrollo empresarial de un país. Entonces, la función consumo no es otra cosa que ver de qué manera nosotros nos gastamos los ingresos disponibles. Y aquí entonces vamos a mirar que hay algunos factores determinantes del consumo. Primero, el ingreso disponible. Mientras más ganemos, más consumimos. Segundo, las tasas de interés. Si hay unas muy buenas tasas de interés, nosotros nos venimos incentivados a ahorrar. Y por lo tanto el consumo tendría a disminuir. Por otro lado, hay otros elementos que van a contribuir a que haya un mayor consumo. Que son las funciones crediticias. Por eso las empresas se preocupan muchas veces por establecer planes de crédito para los diferentes programas o servicios que ellos tienen. Por eso es normal encontrar a las empresas que venden autos que dicen cero cota de interés. Esas facilidades de crédito hacen de que aumentemos los niveles de consumo. Y por otro lado, hay algo que tiene una función importantísima en el consumo. Es nuestra expectativa de futuro. Nosotros sabemos que nos estamos volviendo personas de más edad y que en el futuro tendremos algunas dificultades. Entonces, podremos ahorrar en fondos de pensiones, pensiones voluntarias, que nos ayuden a prever una situación imprevista del futuro. Entonces, eso hará que aumente el ahorro y disminuya el consumo. Y en la medida en que aumentemos el ahorro, ya sabemos que podremos aumentar la inversión. Dentro de las muchas teorías que encontramos sobre la función de consumo, encontramos la teoría keynesiana. Que dice que el consumo está en función del ingreso. Y él nos relaciona una formulita muy sencilla que es que tenemos un consumo autónomo, el cual tenemos que realizar así estemos desempleados y no tengamos ingresos, más una propensión marginal a consumir. Y que en la medida en que aumentan los ingresos, esa propensión va a ser más pequeña. Y ello es lo que nos va a llevar el ingreso menos el consumo, nos va a dar el ahorro. Y ese ahorro va a ser el que va a alimentar la generación de nuevos proyectos de inversión en todos los campos en que el Estado lo demanda. Inversiones en infraestructura, en comunicaciones, en educación y en salud. Nosotros, como consumidores, también contribuimos al desarrollo económico y social de nuestro país. Con nuestros ahorros, con nuestros pocos ahorros y con nuestra optimización de los recursos, también estamos contribuyendo. Muchas gracias y espero que disfruten este módulo.